La tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado, inestabilizándose hacia la noche por la zona norte. Mañana se espera una jornada húmeda e inestable con abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas por la zona norte del país, extendiéndose luego al resto del territorio. En forma puntual sobre el centro norte y este no se descarta la formación de tormentas fuertes. El viernes comienza frío fresco con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera nordeste. La tarde continuará templada ligeramente cálida con nubosidad dispersa. En capital y zona metropolitana la tarde continuará templada con cielo parcialmente nublado. En los próximos días continuará fresco en la mañana, evolucionando a templado en la tarde habrá progresivos aumentos de nubosidad de humedad, desmejorando nuevamente mañana con probables lluvias y lloviznas aisladas. ¡Gracias! ¡Gracias!